Con el lanzamiento de la guía turística del estado, Michoacán es punta de lanza a nivel nacional en promoción de sus atractivos, afirmó el secretario estatal del ramo, Roberto Monroy García. El lanzamiento de la campaña del rumbo es Michoacán, este lanzamiento de la guía, de verdad no es poca cosa. Hoy Michoacán es punta de lanza con esta guía que tardó dos años en hacerse el levantamiento de investigación. El funcionario estatal reiteró, la campaña se encuentra regionalizada ya que se atacará a los principales estados emisores de turistas a Michoacán. La guía, que tuvo una inversión de 900 mil pesos y se editaron 10 mil ejemplares, también estará disponible para los celulares con una aplicación gratuita que se consigue a través de la página. 10 mil guías turísticas, físicas, más 200 en pasta dura, que son las que van a las bibliotecas de las universidades como una herramienta de trabajo para ellos y además la aplicación digital. Señaló, esta campaña no tiene costo extra pues está dentro de los 13 millones de pesos que pone el estado y que con el apoyo del Consejo de Promoción Turística de México se convierten en 50. Se está aprovechando con el CPTM el convenio de resignación de recursos para promoción del estado, entonces es una campaña, no es que esta cueste en particular algo, es dentro del paquete de los 13 millones de pesos que pone el gobierno del estado que se logran hacer casi 50 con el CPTM. Recordó, durante la inauguración de Morelia en Boca, el subsecretario de Operación Turística de la Sector Federal, Carlos Joaquín González, habló de una inversión de 100 millones de pesos para infraestructura en donde están contemplados distintos puntos del estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Cuasar TV.